hola que tal amigos saldito de regreso con un vídeo nuevo aquí tenemos un vídeo nuevo en el galaxy no 5 y el vídeo de hoy va a ser de obtener el root en este teléfono este ya es tiempo de instalar el root y empezar a jugar con los nuevos roms y cosas así así que este es el tutorial de cómo hacer root el galaxy no 5 de spring ahora este tutorial va a ser este útil para las versiones de team móvil de AT&T no de AT&T no repito AT&T y Verizon no va a funcionar eso nada más si tienes sprint o tienes el team móvil o el internacional o el del galaxy no 5 de méxico canadiense coreano cualquier galaxy no 5 menos el de AT&T y el de Verizon así es que ya con eso dicho vamos a empezar con el vídeo para empezar en tu teléfono tienes que este prender lugar irte a los settings vamos aquí a los settings del teléfono y se van para developer options y si no tienes el developer options ve donde dice about device y en el build number en el model number aquí le van a estar picando no era ir el build number aquí le van a estar picando varias veces hasta que diga que el developer option ya se hizo enable entonces se regresan y aquí en developer options se van aquí y en developer options tiene que estar el usb debugging on tiene que estar prendido ese y el oem unlock on también este que prenderlo así así nada más asegúrese que el oem unlock esté prendido y el usb debugging también esté prendido así pasa es todo lo que tienen que hacer ahora este ya cuando estén hagan hecho eso el teléfono se va este a apagar vamos a apagar el teléfono así lo apagamos y nos vamos a meter en modo de download en el teléfono y si no sabes cómo irte aquí hoy te voy a enseñar cómo ya una vez el teléfono apagado lo estoy limpio y limpio cada rato porque se embarra mucho pero bueno ya el teléfono apagado van a presionar el botón de power el volumen para abajo y el home al mismo tiempo hasta que el teléfono sólo se vaya en el modo de download así que lo presionamos al mismo tiempo y listo a quédense picándole hasta que el teléfono solito se vaya a esta pantalla aquí que dice warning está un logo aquí todo eso dice aquí volumen para arriba para continuar entonces empezamos volumen para arriba para continuar y ya estamos en el modo de downloading aquí está así ahora ya el teléfono lo dejamos aquí en un lado y en la computadora déjenme arriba para acá en la computadora ya vamos a este vamos a crear primero un folder aquí voy a tener un folder aquí me dice nuevo vamos a crear un folder ahí y el nombre de ese folder le vamos a poner el no esto nada más para tener más orden no 5 root así y ya ahí tenemos un folder no 5 root ahora en los downloads van a ayudar en el vídeo les voy a poner este les voy a poner en el vídeo los links para que bajen lo que van a necesitar y lo que van a necesitar es básicamente un tal mouse aquí está este que viene siendo el nuevo kernel auto root para rutear los teléfonos y el odin ahí está las aplicaciones de odin ahora se los voy a enseñar si no sabes este con los links que yo te deje te va a mandar aquí a esta página bueno te va a mandar la página del chinito y lo de aquí ustedes se van a ir a mirar las versiones que están aquí como pueden ver ahí está el de team móvil ahí está el de sprint el coreano otro coreano y otro coreano básicamente para todos los teléfonos galaxy no 5 menos el de verizon y el de at&t para esos no hay root todavía así que todos los demás si algo todo lo que vamos a hacer yo voy a mover estos dos voy a mover estos este estos dos archivitos los voy a mover para acá para la pantalla vamos a poner aquí en el de esta ahí está en el de esta ahora nos salemos de aquí y lo vamos a meter en el folder nuevo que hicimos aquí está el folder nuevo nada más lo movemos para acá lo metemos así lo metemos ahí y aquí ahí ya así es nada para que sepas tú que aquí están tus cosas cuando tú lo abras ahí va a ver dos cosas entonces lo que hay que hacer aquí ahorita ya es este vamos a hacer extract el el odin vamos a hacer extract files aquí extract here vamos a ponerlo aquí y se hicieron extract ahora nos ahí saben ya se hizo extract aquí todo lo que lo que lo que necesitamos de odin ahora lo que tenemos que hacer es ahora yo voy a calar esto sin instalar los nuevos drivers si me entienden porque yo pienso que ya tengo los drivers porque he ruteado teléfonos en el pasado de samsung así es que si no tengo los drivers ahorita me va a dar cuenta y los bajamos y listo pero si tú ya tienes un teléfono no 4 ya lo hiciste rubro todo eso no tienes que tener problema si no ahorita les digo también como quiero poner los links de los drivers por si acaso no los tienen vamos a lanzar la aplicación esta de odin y como pueden ver ahí está la aplicación de odin listo ahora vamos a conectar el teléfono el teléfono lo vamos a conectar en la cámara aquí vamos a conectarlo a la computadora así asegúrense de que tengan un cable bueno y les hace este yo les como si yo les este ya se murió la palabra que les iba a decir aconsejo que usen el que vino con el teléfono aquí conectamos ahí está ahora si tenemos los drivers instalados en el odin tiene que aparecer esa cajita así azul ahí está no tiene que decir lo mismo nada más que aparezca eso eso quiere decir que odin ya reconoció el teléfono este porque ya tengo los drivers instalados es que no tuve que bajar los drivers nuevos los mismos viejos de otros teléfonos de samsung funcionan ahí está ahora vamos a picarle aquí así y vamos a buscar el aquí salen solito solo sale el el crono del nuevo ru que dijimos que necesitamos para rotear lo lo seleccionamos y como pueden ver aquí abajo ya se seleccionó entonces picamos quien dice open y se tiene que montar aquí solo ven ya se montó así y ya ya estando aquí todo nada más lo único que falta por hacer es picarle quien le dice estar y vamos a empezar el proceso de root como pueden ver ahí está el teléfono ya se apagó y ahorita se va a prender solo como pueden ver ahí está prendiendo ya dijo pass muy rápido este proceso y ya ven ahorita el teléfono vamos a esperar que prenda y ya debe de tener el root y vamos a ver ahorita que prenda vamos a irnos a la play store a bajar en la aplicación del super siu para checarlo hay que instalar el super siu de la play store como podemos ya aprendió déjeme pongo la cámara para acá cuando dice pasa ahí arriba así como va como ahí ya pueden ustedes conectar el teléfono ya ya terminaron con la computadora ahora vamos a desconectar el teléfono así y vamos a irnos aquí a la play store a ver que prenda ahí está nos vamos a la play store dónde está la play store aquí está la play store y vamos a buscar la aplicación de el super siu vamos a ponerlo aquí en lo que cargue bien porque se acaba de despertar de un sueño muy interno que mientras nos aventamos una tacita de café porque ando medio crudón ahí está vamos a que no se conecta el wifi o qué onda vamos a ver ahí está que prenda bien el wifi y ponemos aquí super siu y vamos a buscarlo le ponemos la chance el teléfono que se despertara bien a bien está conectándose a los a los internets a ver qué está pasando ahí está raza ya les di tiempo que que prendiera bien y todo para que se comunique bien con el wifi y todo eso ahora sí vamos a buscar la aplicación de super siu ahí está el super siu vamos a bajarlo instalarlo e instalarlo aceptar y vamos a bajarlo está se está instalando y como pueden ver vamos a bajar otra aplicación vamos a bajar aquí el root checker el root checker para verificar el root vamos a bajarlo también e instalarlo ahí está y ahí está boom ahí quedó ahora vamos aquí abrir la aplicación de root checker hacemos agree que sí ok y vamos a verificar el root ya nos está pidiendo permiso de super usuario eso quiere decir que ya el teléfono aquí dice felicidades root access is properly installed in this device así quiere decir que esto ya este tenemos el root ahora si les pregunta cuando abran ustedes la aplicación de del super siu te va a preguntar a lo mejor que que si quieres hacer update los binaries tú dile que sí si me entienden ahorita la mejor no me lo dice pero después me lo va a decir y cuando salga ese mensaje ustedes nomás le ponen que sí que lo van a hacer update los binaries y la verdad modo normal y ya listo pero como pueden ver el teléfono ya tiene root aquí bien fácil bien sencillo ahora voy a hacer otro vídeo de cómo instalarle la recovery para poder instalar roms y todo eso raza un saludo si este vídeo les ayudó este ponganle un like compartanlo ya saben que la comunidad siempre vamos a estar al 100 y los espero el siguiente vídeo para cómo instalar una recovery en el teléfono galaxy note 5 raza así es que un saludo